¡Cuidado! Dios amigo, ¿estás bien? Mi amor, ¿qué hiciste? Párese amigo, por favor, párese ¿Se encuentra bien? Sí, sí, se aloja todo el dolor, pero no espera tanto No espera tanto Hay que llevarlo a una clínica o a un hospital No, no, estoy bien, estoy bien No, está bien, ayúdame Vamos, 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 ayúdame con la puerta, con la puerta ¡Súbelo, súbelo! Disculpe el abuso, pero... ¿Estamos? Tengo mucha hambre y esta comida está buena Ay, no, no, te trancho Oiga, su hija es muy bonita, igual a su esposa Sí, gracias Y tiene un buen carro Me imagino que usted debe tener mucho dinero Me digo, hay veces que las cosas no son como se aparentan Hay que tener toda la boca llena de razón Por ejemplo, parezco un mendigo O incluso un ladrón Pero tranquilo, no les voy a robar o hacer daño Es más Yo no era este tipo de persona Antes tenía mucho dinero Tenía mi familia y... Dios siempre estaba conmigo Lastimosamente caí en una grave enfermedad La codicia Eso me fue consumiendo poco a poco O sea, amigo, le puedo dar un consejo Claro, sí, sí No busco Respeta a su familia Respeta a su mujer y a su hija Y siempre Siempre Vaya con Dios Haga caso a todos sus principios Y verá que todo viene por añadidura El resto viene solo Siempre y cuando vaya por el camino correcto Para que no termine como yo Pero bueno No le quiero quitar mucho tiempo ¿Me puede dejar por aquí nomás, por favor? Claro, mi señor Me gusta Gracias Mi nombre es Gabriel Y ha sido un gusto conocerlos Claro Fue un gusto igual conocerte, Gabriel Cuídate Gracias Cuando damos a Dios el lugar de preferencia Todo lo demás toma el lugar que le corresponde O queda eliminado de nuestra vida Nuestro amor por el Señor Dirigirá a nuestros actos La forma en que empleemos nuestro tiempo Los intereses que tenemos Y la preferencia que tengamos Y la preferencia que le demos a las cosas Nunca pierdas de vista tus prioridades Ni te desvíes del camino del bien Recuerda poner a Dios en primer lugar Que el resto vendrá por añadidura Que el resto vendrá a su amor por lo报 o no Gracias.